Vamos en esta ocasión a ver cuándo se usa en el inglés la preposición BAE, seguida de un gerundio. El gerundio es la forma del verbo en la que se añade la terminación ING. Veamos un ejemplo. Puedes mejorar tu vocabulario leyendo libros. Aquí vemos que estamos expresando el gerundio en el verbo leyendo. En inglés este verbo también se va a expresar en gerundio. Traduzcamos la primera parte de la oración. Puedes mejorar tu vocabulario. You can improve your vocabulary. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es ¿Cómo puedes mejorar tu vocabulario leyendo libros? En inglés se pone BAE, seguido del gerundio, cuando queremos expresar cómo se hace algo, cuál es el medio para conseguir hacer algo. Veamos otros ejemplos más. Se puede desatorar un desagüe sacándole el pelo. Un desagüe puede ser desatorado por removiendo el pelo de eso. ¿Cómo puedes desatorar un desagüe sacándole el pelo? Puedo aprender cualquier cosa practicándolo. I can learn anything by practicing it. Podemos abrirlo usando un cuchillo. We can open it by using a knife. Recuerden que esta es una forma de expresar esta idea. Pueden haber otras. Como por ejemplo pueden decir también, podemos abrirlo con un cuchillo. We can open it with a knife. Ahora veamos que en algunos casos, el cómo o el medio para lograr algo, se puede expresar al comienzo de la oración en vez de ponerlo al final. Al ser castigado, él aprendió la lección. ¿Cómo él aprendió la lección? Al ser castigado o siendo castigado. En inglés se dice, él aprendió su lección. También en vez de, he learned his lesson, en este caso se podría haber dicho, he learned a lesson. No se dice, he learned the lesson. Al firmar este documento, reconozco que he leído todo. By signing this document, I acknowledge that I have read everything. ¿Cómo reconozco que he leído todo? Al firmar este documento o firmando este documento. Tengan cuidado y no traduzcan al más un verbo por by más su gerundio. Como dije antes, solo lo hacemos cuando explicamos la forma o cómo realizamos algo. Por ejemplo, para la oración, al abrir mis ojos, todo estaba oscuro. Al abrir mis ojos, no explica aquí cómo se realiza algo. Por lo tanto, se tiene que expresar de otra manera. Cuando me abrió mis ojos, todo estaba oscuro. Después de escuchar de otra manera. Vamos a empezar deatur. Sí, vamos.